¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es día de descanso en la Copa Mundial de Fútbol. 122 goles se han marcado. Veamos nuestra elección de los 10 mejores hasta el momento en el torneo de Rusia. Arrancamos con uno de los dos goles de Ahmed Musa en la victoria de Nigeria sobre Islandia. Musa que marcó esos dos goles en el Mundial de Rusia y otro par hace cuatro años frente a Argentina en el Mundial de Brasil. En el puesto número 9 el empate de España sobre Marruecos. El taconazo de Iago Aspas, uno de los tantos goles en este Mundial que fue convalidado con el VAR. En el lugar número 8 el primero de los nueve goles de Bélgica fue en la goleada ante Panamá y así de primera. Y de volea el remate de Dries Mertens, el atacante del Napoli para la poderosa selección de Bélgica. Puesto número 7 el primer gol de Brasil ante Suiza lo marcó Filipe Coutinho que viene a ser la figura del equipo pentacampeón del mundo por encima de Neymar. Dos goles y un par de asistencias para el jugador del Barcelona. En el puesto número 6 hablando del Barcelona aparece Lionel Messi con él con toda la carrera y abriendo así la cuenta frente a Nigeria. Primer gol de Messi en este Mundial lleva seis en cuatro Copas del Mundo la estrella argentina. A mitad de camino en el puesto número 5 en el partido inaugural marcó dos goles Denis Cherisev. Aquí está el más bonito, fue el cuarto en la goleada en Luzhniki sobre la selección de Arabia Saudita. Vamos al lugar número 4 para encontrarnos con Portugal contra Irán y Ricardo Cuaresma. El jugador veterano ya del equipo portugués con 34 años aportó con ese gol en la clasificación del equipo de Ronaldo. Ahora goles de tiro libre en los mejores tres puestos, el de Alexander Kolarov para Serbia derrotando a Keylor Navas de Costa Rica. En el puesto número 2 Cristiano Ronaldo el día número 2 de este Mundial cuando aportó con tres goles en el empate ante España. Lleva cuatro el capitán y goleador histórico de Portugal. Y por ahora de los 122 goles marcados este es el mejor, el de Toni Kroos en tiempo de adición frente a Suecia. Celebraba ese día Alemania días después quedó en el camino de manera realmente increíble ante Corea del Sur en la peor campaña de Alemania en la historia de los mundiales.